Oye mi plegaria de amor, tengo sed de amar. Nada en la vida podrá calmar esta obsesión. Ten compasión de mi amor y alivia este cruel dolor. Ganas de reír y llorar de emoción. Ganas de reír y llorar de emoción. Y en el... Viva, viva, viva. Viva, viva, viva. Y un sueño de amor se oye palpitar en mi alma y mi ser. ¡Gracias por ver el video!